Hola, soy Shannon Angilello y hoy les contaré por qué el televisor Samsung Crystal UHD es la mejor opción 4K. El nuevo modelo TU7000 cuenta con los siguientes puntos claves. Imagen cristalina, diseño sin límites, funciones inteligentes y la garantía de la marca Samsung. Ahora, veamos en detalle cada uno de ellos. En primer lugar, ¿qué es Crystal UHD? El televisor Samsung Crystal UHD se caracteriza por dos factores principales, Crystal Display y Crystal Processor 4K. Crystal Display brinda la experiencia de visualización más agradable al calibrar los tonos de color y ajustar las unidades de luz de fondo a los filtros del color para crear imágenes más claras. Otra parte integral que define Crystal UHD es el Crystal Processor 4K. Al estar a cargo del mapeo de color 3D de 16 bits en el algoritmo, el escalador de imagen a 4K y el sonido adaptativo, el procesador cristal es la clave para una experiencia de inmersión más profunda. En primer lugar, Crystal Processor 4K ofrece una rica variedad de colores a través del mapeo de colores de 16 bits. El mapeo de color 3D de 16 bits expresa con precisión una gama más amplia de colores mediante combinaciones tridimensionales que se pueden representar mediante la luz rojo, verde y azul. Además, el procesador te permite disfrutar de lo mejor de tus contenidos HD o Full HD favoritos. La función de escalado crea la resolución 4K más parecida a la realidad. El procesador primero analiza la señal, reduce los ruidos, mejora el detalle, escala y mejora el detalle una vez más. La compatibilidad HDR 10 Plus de Crystal UHD es una gran ventaja en términos de calidad de imagen. HDR 10 Plus es el formato HDR más avanzado con análisis cuadro a cuadro y tiene aún más potencial de ser un estándar HDR universal con accesibilidad gratuita y de naturaleza de código abierto. Hasta ahora hemos cubierto lo que hace que Crystal UHD sea especial. En el próximo capítulo hablaremos sobre su diseño y funciones inteligentes. ¡Gracias!